¡Hola peleros! Este de aquí es Sonos Roam, el Roam para los amigos. Es el primer altavoz portátil de Sonos y llega justo a tiempo para la primavera y el verano, que son los momentos del año en los que más tiempo pasamos fuera de casa. Además es un altavoz portátil bastante único en su especie, por las sinergias que tiene con el resto del sistema de Sonos en casa y por sus funcionalidades de software y algoritmos y cositas de estas que lo hacen un altavoz portátil bastante más vitaminado que los de la competencia. Se lanzó hace unas poquitas semanas. En este tiempo he tenido la oportunidad de probarlo, de probarlo a fondo. Y bien merecía la pena volver a esta mesa de análisis para contaros absolutamente todo lo que tenéis que saber sobre la experiencia con él. ¡Vamos al turrón! Esta mesa de análisis y de disecciones ha sido prácticamente un templo para los Sonos. Han pasado por aquí todos y cada uno de los dispositivos de Sonos que se hayan lanzado en estos últimos años y que os podáis imaginar. Los he probado absolutamente todos. La verdad es que es un dispositivo que ha causado bastante sensación entre los amantes de Sonos y sobre todo también entre los usuarios del público general porque es un concepto bastante distinto a lo que Sonos nos tiene acostumbrados hasta el momento. Este es el primer salto de Sonos hacia un altavoz portátil al 100% pensados para acompañarte un poco en tu día a día. Ir contigo de aventura al campo, a la montaña, cosa que el Move desde luego no era. Y os tengo que decir, desde que yo conocí el Move siempre pensé en que debería de existir un Move mini como es. Creo que esto es el primer paso hacia una nueva Sonos que más allá de los altavoces para casa va a ir lanzando otros productos que nos acompañen y tengo muchas ganas de ver esos auriculares que tantos años llevamos hablando de ellos y que parece que están más cerca que nunca. Bueno y os voy a contar una anécdota. Cuando se lanzó el Sonos Move, este cacharrito de aquí, en septiembre de 2019, nada más lo recibí tuve que dejarlo en casa durante un viaje a Barcelona porque literalmente no entraba en la maleta. Es un cacharro bastante grandote, pesa prácticamente 3 kilos y no me lo pude llevar de viaje a Barcelona. Fue entonces, en ese momento, nada más salir el Sonos Move cuando me di cuenta de que necesitábamos un Move mini, un altavoz más pequeño de Sonos para llevar verdaderamente por ahí con conectividad Bluetooth y justamente eso es el nuevo Sonos Roan. Está por supuesto inspiradísimo en todo lo que es el Sonos Move. Eso sí, bastante más ligero y bastante más compacto. Ya veis que es una pequeñísima parte de lo que es el Sonos Move y más concretamente es un sexto. O sea, necesitaríamos partir el Sonos Move en 6 cachos para que nos quedase un Roan como este. Y me ha gustado mucho el concepto del Sonos Roan porque es muy diferente al del resto de altavoces que hay ahora mismo en el mercado. El resto de altavoces Bluetooth o altavoces portátiles... En este caso tenemos todo lo bueno de Sonos, todo eso que conocemos de Sonos dentro y fuera de casa. Eso significa que esto no va a ser solamente un altavoz Bluetooth como por ejemplo su principal competidor que es el UE Boom de Ultimate Ears, sino que es un altavoz muy versátil y con muchos añadidos inteligentes porque no deja de ser un altavoz inteligente de Sonos y que incluye todas las prestaciones que ya nos gustaban del resto de altavoces de la marca. Es un altavoz mucho más versátil que un altavoz Bluetooth tradicional y eso es lo que pretendo contarte en esta review y detallarte cuál ha sido mi experiencia con él. Y ahora que ya hemos presentado al Sonos Roan y tenemos claro que es el primer altavoz verdaderamente portátil de Sonos para llevar la música, los podcasts, los audiolibros dentro y fuera de casa y que es el primer 100% portátil y el altavoz más compacto de todo este conglomerado de altavoces de Sonos que hay disponible ahora mismo, llega el momento de hablar de él y de contarte cuál ha sido mi experiencia. Y lo voy a resumir en tres cosas que me parecen muy interesantes, que son las tres cosas que destacaba Sonos. ¿Qué tiene que tener un altavoz portátil para ser verdaderamente bueno? Lo primero, tiene que ser fácil de utilizar. Lo segundo, tiene que sonar grande. Y sonar grande significa como un altavoz grande, sonar bien. Y lo tercero, tiene que quedar bonito y ser un altavoz bonito. Sobre ese primer apartado de que es fácil de usar, la verdad es que creo que Sonos ha hecho un gran trabajo. Han simplificado al máximo todo lo que es el gestionar un altavoz portátil. Es natural, es orgánico, es muy lógico, es muy básico. En definitiva, es muy, muy, muy sencillo. Si normalmente los altavoces Bluetooth ya son fáciles de usar, los enciendes, los conectas con el móvil a través del perfil de Bluetooth, reproduces música tal... Aquí ha sido mucho más orgánico en el sentido de que prácticamente no hay que tocar el altavoz. Es decir, a pesar de que es bastante más complejo tecnológicamente y a nivel de funciones que un altavoz Bluetooth tradicional, porque lo puedes conectar por Wi-Fi, también por Bluetooth, lo puedes conectar vía AirPlay, lo puedes conectar por Bluetooth con el móvil... Puedes reproducir música desde 150 millones de sitios, cosas que con un altavoz Bluetooth normal no puedes hacer. Es súper sencillo de usar, mucho más creo que altavoces que tienen esos pasitos que tienes que ir cumpliendo para conectarlos. Para configurar este Sonos Roam tenemos que hacerlo de la misma manera que configuramos cualquier otro altavoz de Sonos, desde la aplicación de Sonos para Android y para iOS. Nos la descargamos y si en el caso de que no la tenemos, yo evidentemente ya la tenía, añadimos el producto a nuestro sistema de casa o creamos un sistema nuevo para empezar con el Roam como primer altavoz y seguimos los pasos. Literalmente yo tardé 5 minutos en sincronizarlo. Y una de las cosas que más me gustó que es que como el Roam ha evitado tener botones por todos los lados y hacerlo mucho más sencillo, el proceso de sincronización se hace por NFC colocándolo en esta parte trasera del altavoz. La verdad es que la configuración ya es un buen ejemplo de esta facilidad de uso, pero también es un muy buen ejemplo el autoswitch que han hecho entre la función de Wi-Fi y Bluetooth. Como podemos castear música o poner música en el altavoz a través de estas dos funciones, con Wi-Fi cuando estamos dentro de casa comportándolo como si fuese un altavoz multirum de Sonos y con Bluetooth fuera de casa, porque no tenemos evidentemente la red Wi-Fi a la que conectarnos, han ideado un sistema en el cual tú sacas el altavoz de casa, se pone automáticamente en Bluetooth, tú lo metes en casa, se pone automáticamente en Wi-Fi. ¿Funciona bien? Pues la verdad es que sí. A mí me ha gustado, sobre todo, que cuando lo apagas y por ejemplo lo enciendes fuera de casa, automáticamente se pone el modo Bluetooth porque detecta que no está en el rango del Wi-Fi y sin embargo lo enciendes dentro de casa y automáticamente se conecta a la red Wi-Fi. Siempre vas a saber en qué modo está porque este LED indicador de la parte frontal se pone de color blanco en el modo Wi-Fi y de color azul en el modo Bluetooth. En el caso de que queramos utilizar el modo Bluetooth incluso dentro de casa, que evidentemente no se va a cambiar automáticamente, nos podemos meter en los ajustes del móvil, le damos a Bluetooth, lo conectamos al ROAM, simplemente tocamos y ya lo tenemos enlazado por Bluetooth, se habría desconectado del modo Wi-Fi. La conexión con Bluetooth es estable, rápida, ya habéis visto que se conectaba sin ningún problema, yo lo he utilizado en la calle, en el campo, en el coche y no me ha dado absolutamente ningún problema, pero cuando estamos utilizando el modo Bluetooth se nos queda casi como un altavoz básico. Simplemente vamos a poder reproducir contenido, música, llamadas o lo que queramos directamente desde el móvil y reproduciéndolo y perdemos prácticamente todas las funciones tecnológicas del altavoz. Sin embargo a mí lo que me mola de este altavoz es que cuando está conectado por Wi-Fi, que es una cosa que prácticamente ningún altavoz portátil del mercado tiene, gana muchos puntos, gana muchos enteros. ¿Por qué? Pues porque es un altavoz mucho más inteligente. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno pues quiero ir a que gracias a esta conectividad Wi-Fi podemos aprovechar muchas funciones, entre ellas la conectividad con la aplicación de Sonos, desde la que podemos reproducir música desde más de 70 servicios, entre los que hay servicios de música, de autolibros, de podcast, de radio, podemos elegir muchísimas cosas para reproducir. Podemos agrupar desde aquí altavoces, si queremos por ejemplo que nuestra barra de sonido de la tele suene al mismo tiempo, la misma música junto con el Sonos Roam, podemos hacerlo. Gracias a esta conectividad Wi-Fi, si sois usuarios de Apple Music, también podéis castear música vía Airplay, os aparecerá como un altavoz más de vuestra casa. Y una de las cosas que a mí más me ha gustado que es SoundSwap. Y diréis, ¿qué es esto de SoundSwap y por qué de repente ha vuelto a aparecer el Move en escena? Bueno pues muy sencillo. SoundSwap es una nueva tecnología de audio multi-room de Sonos que nos permite enviar música desde unos dispositivos a otros de forma mucho más sencilla. Lo que sí que podíamos hacer ya era enlazar unos altavoces con otros para que sonasen a la vez. Ahora con Roam, como es el altavoz que entra y sale de casa, está pensado para que cuando llegues a casa empieces a escuchar música con los Sonos que ya tienes instalados. De esta forma vamos a poner a Justin Bieber en el Roam. Y entonces imaginaos que yo ahora entro de la calle en casa y quiero enviar la música a reproducirse al resto de mis altavoces de Sonos. Simplemente tendría que mantener pulsado el botón de Play al lado de otro altavo durante 3 segundos y se envía. Y esta misma acción se repite si lo que queremos es salir de casa. ¿Y a dónde voy con esto? Tú tienes tu Sonos Roam y está sonando música en los altavoces de Sonos en tu casa. ¿Me voy a ir o me quiero llevar la música a otra habitación? Pues acerco el altavoz, pulso igual forma el botón de la parte de arriba y se reproduce en el Roam. La verdad es que SoundSwap es una de estas funciones que cuando lo vi en el estreno creía que no la iba a utilizar en la vida porque la verdad es que yo nunca he utilizado esto de agrupar las habitaciones unas con otras pero es bastante útil. Y no se me puede olvidar hablar que cuando estamos conectados en Wi-Fi hay una función muy interesante y que tampoco tienen la gran mayoría de altavoces portátiles. Es la compatibilidad con los asistentes de voz Alexa o Google Assistant. En este caso Sonos ha utilizado los micrófonos integrados del altavoz para habilitarlo directamente. Se conecta o con los servidores de Amazon o con los servidores de Google con nuestra cuenta y funciona como un altavoz más con los asistentes cuando está dentro de casa. Yo personalmente utilizo Alexa, siempre he utilizado Alexa, es el que más me gusta y es el que he elegido poner en el Sonos Roam. Es verdad que Google Assistant funciona un poquito peor en los altavoces de Sonos parece que todavía no está del todo perfilado. Por supuesto, igual que en el resto de altavoces con Alexa nos permite hacerle preguntas nos permite poner música, elegir nuestros servicios de música preferidos yo por ejemplo lo tengo enlazado con Apple Music para pedirle música a través de la voz nos permite controlar el volumen del Sonos, nos permite controlar accesorios del hogar poner música en otras habitaciones y todas las skills de Alexa que os podáis imaginar. Y para hacer una prueba voy a activar el micrófono con este botón que tenemos aquí se enciende una lucecita arriba y le hacemos una pregunta. Alexa, probando, probando. Oye, que no soy un micrófono. Bueno, disculpa, no te me enfades. Alexa, cuéntame algo curioso. Aquí tienes una curiosidad. Mortadelo y Filemón en sus orígenes era una parodia de Sherlock Holmes y Watson. Y bueno, la función más importante, pedirle que nos ponga temazos. Alexa, pon 10 feet tall. 10 feet tall, featuring Ravel de Afrojack en Apple Music. Y dentro de la facilidad de uso no se me puede olvidar hablar de un tema al que yo le doy bastante importancia que es la batería del altavoz. Sonos promete que este Sonos Roam tiene 10 horas de batería de reproducción de música. La realidad es que es un poquito menos. Y la verdad es que sabe a poco. No porque me haya dejado tirado. La realidad es que yo me he ido con este Sonos Roam por la mañana de casa, vuelto por la noche y he aguantado el día reproduciendo música cuando se lo he pedido. Y cuando he llegado a casa tenía un pelín de batería todavía para no llegar muerto, muerto, muerto. Pero es verdad que da la sensación de que hay que estar todo el rato cargándolo. ¿A dónde quiero llegar con esto de que hay que estar todo el rato cargándolo? Bueno, pues que la batería no dura tanto como para que te dé la sensación de que con una carga puedes escuchar un montonazo de música. Al contrario. Os va a parecer una tontería, pero de verdad que no lo es. La sensación psicológica que da la batería del Roam es muy diferente a la sensación psicológica que da el Move. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el Move tiene un sitio en casa. Tiene su hueco en casa. Tiene su base de carga y cuando está en casa siempre está ahí. Siempre está cargado. Cuando necesitas llevártelo siempre está al 100%. En el caso del Roam lo que viene dentro de la caja, que es esta caja de aquí, que por cierto está hecha esta vez con materiales reciclables. La verdad es que es bastante más eco-friendly y estas cosas. Me ha gustado mucho el packaging de este nuevo Sonos Roam. Lo que tenemos aquí abajo es un cable. Es un cable USB tipo C. No es una base de carga como la que estamos acostumbrados. Con este cable que tenemos que conectar en la parte trasera del altavoz es como lo cargamos. Y normalmente en casa no siempre lo tenemos conectado al cable. Y por cierto, un detalle que no me ha gustado es que el tono de blanco del cable es diferente al tono de blanco del altavoz. Hay una solución a esto que implica pasar por cajas. Sonos ha diseñado una especie de base de cargador magnético en el cual tú lo lo pones encima y se carga inalámbricamente. Cuesta 50 dólares adicionales. Lo que sí que he podido probar es que con una base de carga QI normal como esta, esto es una base de carga QI que tenía yo por casa, podemos colocar el altavoz encima y se recarga de manera inalámbrica utilizando este estándar. Tarda más tiempo, pero así por lo menos ya sabes que el Sonos Roam va puesto en un sitio en casa. Yo por ejemplo me lo he puesto en la mesa donde trabajo y siempre que no estoy utilizando el altavoz lo coloco sobre la base. Y entonces así cuando lo quito de la base siempre tiene batería y no me da esa sensación de tener que estar todo el rato cargándolo. Ya he hablado de la facilidad de uso y ahora vamos con el segundo apartado que es que suene grande. Y en este caso la idea de Sonos con este Sonos Roam era llevar el sonido que todos conocemos de Sonos a un frasco bastante más pequeño y compacto de lo que estamos acostumbrados. Sonos nunca había hecho un altavoz tan pequeño como este, nunca se habían enfrentado a hacer un altavoz tan compacto como este. Están acostumbrados a un formato totalmente diferente. Y como bien me decía un amigo el otro día, es muy difícil, por no decir imposible, luchar contra la física. Y es que cuanto más pequeño es el altavoz, peor acústica puedes meter dentro. Así que en ese aspecto es donde más entra en juego la magia de Sonos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este Sonos Roam se basa en combinar dos cosas. Lo primero, una acústica, una acústica que es más austera que la de otros altavoces de la marca, por supuesto más austera que la del Move, ya hemos hablado que es un sexto de lo que es el Sonos Move. Y luego lo tiene que combinar con software, con software y algoritmos que le permiten ecualizar la música y parecer que suene mejor de lo que en realidad suena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro? Bueno, pues dentro tenemos dos drivers. Uno de ellos es un tweeter que está centrado para las frecuencias más altas y el otro de ellos es un midwoofer que está muy centrado en los tonos medios y en los tonos vocales y que luego es el que se encarga también de los tonos bajos. Así que podemos decir que este altavoz lo que tiene es un driver para los agudos, un driver para los medios y después unos bajos optimizados, llamémosle bajos optimizados. En este caso, ambos dos llevan amplificadores digitales de clase H. La intención al final con este Sonos Roam del que hará al usuario es que pongamos música y que se escuche bien, que se escuche nítida y clara. Y para eso lo que juega fundamentalmente, un papel fundamental, es la tecnología Trueplay, en este caso, Auto Trueplay. Trueplay ya lo conocemos de la gente de Sonos desde hace muchos años. Es un ecualizador automático que se encarga de medir la acústica de la sala en la que estamos escuchando música y adaptar el sonido del altavoz para esa acústica, de manera que conseguimos unos mejores tonos y un poquito de mejor ecualizado para que la música suene mejor. En el caso del Sonos Roam no tenemos que hacer una calibración manual como pasa con el resto de altavoces para la casa de Sonos, sino que nos sirve con los micrófonos que lleva integrados cada vez que nosotros movemos el altavoz se recalibra automáticamente. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues ¿suena mal? No. ¿Suena bien? Pues tampoco. ¿Está más cerca de sonar bien que de sonar mal? Efectivamente, no está ni siquiera en un punto intermedio. Está más cerca de sonar bien que de sonar mal, desde luego. Al final es un altavoz que se escucha alto, se escucha muy alto, se escucha muy claro, al final eso yo creo que es lo fundamental. Tiene unos tonos agudos y medios muy bien marcados y bien perfilados y luego tiene los graves que es en lo que más peca. Y no es que peque en esto porque no estén los sonidos graves o porque no suene bien o nada por el estilo, sino que peca porque en algunos casos no se termina de entender muy bien con los medios y uno termina solapando a otro y sobre todo cuando escuchamos música de un tipo más electrónico, esos tonos bajos terminan vibrando un poquitín y generando vibraciones que al final son ruido que no debería de estar. Claro, esto es ya para la gente que hemos educado un poco el oído con la experiencia de probar muchísimos altavoces y que lo comparamos con otros altavoces y notamos que, por ejemplo, frente al Sonosmove que os he enseñado antes le falta profundidad, le falta matices, le falta pues un poco toda esa magia de la música que hace que tengamos una música muy bien perfilada. Por compararlo de alguna forma con otros altavoces de Sonos, aunque no tiene nada que ver, está bastante alejado del Sonosmove por esto que os he contado, se parece mucho más al Sonos One que era un altavoz más chiquitito, un poco más comedido y que tenía un sonido más comedidito, más austero. A mí es verdad que le encuentro pegas porque se las tengo que contar y te las tengo que contar pero me gusta como suena, no me disgusta. Creo que está a la altura de lo que yo esperaba de este altavoz. Alexa, pon Joven para siempre. Joven para siempre de Funzo y Baby Love en Apple Music. Y venga, vamos con el último de los tres apartados que hemos conectado que es que se vea bonito, que se sienta bien, que quede bonito. Me hace gracia porque el altavoz tiene exactamente la misma estética industrial, minimalista, tiene nada que ver con el diseño que utilizan otros fabricantes como por ejemplo Amazon que utiliza telita, formas redondas, más orgánicas. En este caso tenemos un dispositivo con un diseño superindustrial, muy minimalista y con un acabado muy Sonos. O sea, se ve desde mil leguas que es un Sonos. Y además me hace gracia y es por lo que me hace gracia, os decía esto antes, a pesar de que es un Sonos y reconocemos que es un Sonos, cada vez que la marca lanza un altavoz utiliza un diseño totalmente diferente. Es la primera vez que utilizan este formato triangular, es totalmente distinto a lo que habían hecho hasta el momento y no se parece en nada. Para que os hagáis una idea de cuál es el tamaño y cuánto pesa este Sonos ROAM, tenéis que mirarlo junto a una botella de agua. Es del tamaño aproximado de una botella de agua, en este caso yo utilizo esta de cristal y es un poquito más grande que el altavoz, pero vamos, es lo que viene a ser el tamaño de una botella de agua y pesa algo menos de lo que pesaría una botella de medio litro, son 430 gramos de altavoz. Muy ligero, muy pequeño, muy compacto, sienta bien en la mano, lo puedes coger, llevar y transportar, cosa que no podías hacer con el Sonos Move de hace unos años. Y además es que engaña cuando lo podáis coger a la vista, en fotos, en todo, parece más grande de lo que realmente es. Yo cuando lo saqué de la caja dije, joe, es que es súper pequeño, me parecía mucho más grande en fotos. Han utilizado igual que en el Move el aspecto monolítico, eso significa que todo el dispositivo tiene exactamente la misma tonalidad de color y queda como si fuese una única pieza, una única pieza con diferentes materiales que la verdad sienta muy bien. En este caso, el color que estáis viendo es el color Lunar White, es el que se estrenó en el Sonos Move el verano del año pasado, os lo enseñé en un vídeo también. Luego también se va a vender en un color negro, en este caso el Shadow Black. Ambos dos colores son los que se estrenaron originalmente en el Move porque tienen un proceso de investigación y desarrollo gigantesco detrás. Sobre todo porque son dos tonalidades de color capaces de absorber los rayos del sol, capaces de aguantar mayores subidas y bajadas de temperatura, capaces de aguantar las manchas. Esto hace que sean altavoces mucho más resistentes. En este caso, el acabado blanco no es blanco en sí mismo, es como un gris pálido. En este caso, el triángulo tiene diferentes caras. Ya os he hablado de los botones de la parte superior. Tenemos un botón de Play y Pausa que también nos permite pasar a la siguiente y la anterior canción. Botones de volumen y tenemos el botoncito para silenciar los micrófonos. Toda esta parte de adelante tiene una rejilla microperforada, igual que la tenía el Sonos Arc del año pasado y que pienso que le queda fenomenal y le da de nuevo una estética muy parecida a la de Sonos. En la parte de atrás tenemos los conectores y un botón aquí de encendido y apagado para poner el altavoz en reposo y en este lado unas patitas por si queremos colocarlo en posición horizontal, darle un poco más de estabilidad y la verdad es que me da la sensación de que suena un pelín mejor cuando lo ponemos en posición horizontal. Esto ya serán paranoias mías, pero oye, yo lo dejo caer aquí, que lo sepáis. Tiene en la parte superior y en la parte inferior también unas tapas de silicona que en este caso están pensadas para que se caiga el altavoz y poder resistir a los golpes y además es el primer altavoz sumergible de Sonos. El Move se podía mojar, podía tener salpicaduras, que se le cayase algo encima, pero en este caso tiene resistencia IP67 y podemos meterlo tranquilamente en la piscina en un bol de agua y sumergirlo sin ningún problema. Honestamente os lo digo, creo que el diseño del Sonos Roam es súper súper acertado. Es un diseño bonito, estético, queda bien en casa, fuera de casa, cómodo, ligero y con esto llegamos al final de la review. Quiero hacer una pequeña reflexión al final. ¿Yo me compraría este Sonos Roam? Bueno, pues evidentemente no es un altavoz para melómanos. Sonos ya ha salido un poquito de eso, de solamente hacer altavoces que suenen muy bien para casa y quieren centrarse más en tener una experiencia sonora buena para llevar dentro y fuera y llevarla con nosotros en el día a día. Me parece que en casa este altavoz no brilla. Brilla el Sonos Move, brilla el Sonos Arc, brilla el Sonos Five. Sin embargo, creo que este es el mejor ejemplo de un altavoz portátil muy bien hecho para disfrutar la música cuando nos vamos por ahí. necesitaba un altavoz portátil de Sonos y ahora que finalmente está aquí no veo motivo para elegir otro altavoz por encima de este. Así que hay que entender ese altavoz como no un altavoz en el que la música va a sonar espectacularmente bien, sino música que va a sonar bien alto y claro y que además lleva muchos complementos de software y vitaminados y cosas de Sonos que hace que se lleve bien con el resto del sistema y para los que ya somos usuarios de Sonos o queréis ser usuarios nuevos, pues es un complemento súper, súper interesante. Se pone a la venta este 20 de abril. Lo podéis reservar en Sonos.com cuesta 179 euros. Os dejo el enlace en la descripción. Y ya sabéis que cualquier pregunta que queréis saber sobre él en estos días antes de que se ponga a la venta me la podéis dejar en los comentarios que yo tengo el ojito puesto encima y os puedo contestar a todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nosotros nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!